Bienvenidos a la asignatura Balance de Materia y Energía. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el quinto periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y tiene como prerequisito a Física II. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de calcular consumos másicos y energéticos realizando balances de materia y energía en operaciones y procesos ambientales. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción al Balance de Materia. Balance de Materia en estado estacionario y sin reacción química. Balance de Materia en estado estacionario con reacción química. Balance de Energía, Fundamentos de Termodinámica, Calor, Trabajo, Energía Interna, Entalpía y Primera Ley de la Termodinámica, Entropía, Segunda y Tercera Ley de la Termodinámica, Termoquímica y Balance de Energía con Reacción Química, Balance de Materia en estado no estacionario. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de calcular consumos másicos y energéticos realizando balances de materia y energía en operaciones y procesos ambientales. Una vez más te damos la bienvenida a la asignatura Balance de Materia y Energía y a nuestra Universidad Continental.